Bueno, en general ya lo hemos expresado, todo nuestro apoyo para el gobierno de la ciudad es una línea del metro muy importante que transporta a miles de personas diarias. Es lamentable desde luego lo sucedido, las pérdidas de vidas humanas, pero se está atendiendo a las víctimas, a sus familiares, las víctimas desde el principio de manera responsable, humanitaria y se va a seguir haciendo por parte del gobierno de la ciudad. Las empresas se comprometieron a la rehabilitación de la línea sin cobrar nada adicional, ellos están a cargo de la reparación de toda la línea y yo espero que a finales de año ya esté funcionando. Quien tiene más información y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, porque no dudamos de la jefa de gobierno, le tenemos toda la confianza, es una mujer trabajadora, inteligente y honesta.